Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Legends Como siempre deja tu like, suscríbete si no lo estás Os dejaré por una tarjeta en la descripción el mejor método para obtener cronocristals gratis Así que os recomiendo verlo, que es la, bueno, las gemas del juego Y hoy estamos en un nuevo opening, han salido nuevos personajes, un nuevo summon Así que bueno, mega petazo este vídeo para más Dragon Ball Legends en el canal Y bueno, como veis he comprado, me he gastado 8-9 euros en comprar este ticket Que nos garantiza un Sparking de los nuevos Que hay tres, está el Goku este niño, que es de GT El Vegeta de GT Y está también el señor Hypermeta Rildo Y luego había un stream que es el, bueno, pues el Trunks Pero bueno, ese no me sale porque evidentemente solamente te puede tocar un Sparking Sinceramente este Goku me parece bastante bueno En Blast Attack, esa Blast Attack no, realmente no es que destaque mucho Pero bueno, tener sus 84.000 de daño Y para la saga de GT, pues yo creo que puede estar bastante guay realmente Este Vegeta sí que me llama bastante la atención realmente Porque es un Vegeta que bueno, que tiene más daño el Goku a Blast Pero es que 75k y 80k está bastante bien equilibrado la verdad Y luego este que nos sirve para el equipo ser counter del equipo Regeneración Problema que hay que según dicen necesita lo que viene siendo un equipo de Team Rojo Y entonces pues ya fastidia lo que es el counter del Team Regeneración Porque al tener que utilizar un equipo rojo entero pues ya se pierde un poco la gracia Básicamente lo que hace es que su pasiva impide que resucite el otro Eso está la verdad bastante guay que impida que resucite el otro Pero bueno, ya os digo, tiene sus problemas como lo del Team que os he dicho Así que bueno, vamos a abrir cápsulas, vamos a abrir Summons de aquí Y vamos a ver que nos toca Vale, esto lo vamos a esquipear porque no nos toca nada bueno A ver si por favor no me mandéis Whatsapps ni nada Que no sé por qué últimamente el modo juego, modo gaming del móvil no funciona bien No sé por qué, siempre me funcionó bien pero ahora no funciona bien Ahora os imagináis que me toque aquí la gueta No me tocó en el Summon que hicimos hace tiempo Y bueno, espérate un segundo que como me toque ahora Como me toque ahora Voy a gritar un poco como me toque ahora Vamos A ver Por favor Se está grabando todo, ¿vale? Es un fake, es un fake Namek destruido y demás Es un fake, ¿no? Esto es un fake No, ¿es un stream? Tío, ¿qué quería un fake? Si me tocas un fake de estos míticos que parece que, bueno, que pierde y demás Parece que te sale un giro y luego te salen ahí las chispas amarillas, tío, del Sparky Pero no Tenía la ilusión de que me tocase ahí la gueta Me pasó con el Vegetta God Por cierto, me pasó eso No me tocó Le metí incluso dinero al juego No me tocó Y luego tiré un single un día Sí, porque sí De free 20 gemillas Y bueno, 20 coro cristas Y me tocó Así, porque sí Pues vale, venga Pues ya está, ¿no? Pues GG Compañero GG Que me toque así Vale, pues nada De momento parece que no quiere la máquina Se está calentando la máquina Pero no quiere darme nada decente Vamos a abrir los Master Pack 2 Y luego también tengo Master Pack 1 Y después, por último, acabamos con el Sparking garantizado Vale, parece que tampoco nada Lo vamos equipeando los que no Los que no salga nada La verdad que me da igual lo que dure el vídeo Simplemente quiero abrir Opening este vídeo Y que veáis Y bueno, a ver si os mola Si os mola, pues subiré más Vale, pues Bueno, Master Rossi a 4 estrellas Viene bien realmente subir los Heroes a estrellas Porque bueno, luego si tienes que hacer tu equipo Heroes Pues tenerlos petados a estrellas Sirve bastante Porque les aumenta bastante el poder, la verdad Hay bastante diferencia Mira, 3 cápsulas Este puede ser bueno, ¿no? No se transforma Así que paso Extreme Vale Una número 18 Que... No sé cuántas estrellas la tengo realmente Pero parece que bastantes, ¿eh? Porque 1000 1000 son bastantes ya Una cápsula Nada Perfecto Bueno, perfecto no Realmente no me estoy comiendo una mierda O sea, no me sale nada Absolutamente nada No lo entiendo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, tío Y sigue Y sigue, tío Y maldita mente sigue, tío Es que no toca nada Es que maldita mente no toca nada, tío No toca absolutamente nada Nada Y sigue Sin tocar nada Pues nada Vamos a ver los Master Pack 1 Si por lo menos me dan un poco más de suerte Al menos que me toque luego cueste el principio el de la beta Que por lo menos, oye Su cosa tiene, ¿no? Vamos a tirar el Master Pack 2 también 20 Crono Crystals Oye, pues si nos toca algo Vamos a ver ya tantos tickets del Master Pack 2 Que digo, igual nos toca algo, ¿no? Pues va a ser que no Tampoco nos toca nada Bueno, el Piccolo este a 4 estrellas Piccolo Hero Está bien, ¿no? Está bastante bien, oye Algo es algo Venga, vamos Al Master Pack 1 Que tenemos 8 tickets de Master Pack 1 Cuidado que esto se puede venir, ¿eh? Estamos haciendo muchos summons Tiene que tocar algún Sparking más que el Sparking garantizado Por Dios Por Dios No sé sinceramente cuál quiero Si el Goku niño, el Vegeta GT o el... O el Android ese Porque es que... No tengo... Es que Team Rojo no tengo prácticamente rojos Realmente Y tampoco me renta Realmente no me interesa ninguno de los 3 para el equipo Pero bueno Lo hago básicamente porque estos vídeos os molan a unos cuantos de vosotros Y como apoyasteis al anterior Y lo dije, pues bueno Pues os traigo este Que fue hace una semana o dos Cuando subí el anterior vídeo Así que bueno, pues apoyadlo para que os suba más a menudo Va a ser que no toca nada El Zarbón este Si me decís no lo esquipes Porque así no te toca nada No tiene nada que ver O sea, depende de la animación que salga al principio Si veo que no sale nada de animación buena Pues ya directamente paso Sí que me puedo tragar un fake Rollo que piense que no sale nada Le doy a skip Pienso que no sale nada Le doy a 3 de skip Y bueno, pues el Hero Ball se transforma en Sparking Y pues no me doy cuenta Evidentemente eso puede pasar Pero por lo general Es bastante complicado que te pase eso Pero vamos, que puede pasar Puede pasar Pero bueno, no pasa nada Vaya, no pasa absolutamente nada Si nos tragamos un fake Bueno, este, mira Este lo vamos a dejar Porque este parece ser que tiene bastante buena pinta Estamos en Namek Está destruido Namek Está todo en la shit En la bombasita del shit Y bueno, pues están chocando ahí Pim pam Azul No me gusta No se transforma No sale rojo ni nada Empatan, vale Ataque extra No, nada Pues extreme Oye, este Goku lo tengo 50 veces Ojo, cuidado Más 250 este Goku Que ya lo tengo 50 veces Dentro de poco lo tengo en estrellas Más 9.999 Nadie lo va a poder parar Bueno, 3 cápsulas 3 cápsulas me parece bien No se transforma Madre mía, Goku Madre mía ¿Pero qué te ha pasado, compañero? Que ya ni se transformas Bueno, vuelven a empatar, vale Ok Rojo por lo menos No, tío Ni se transforma Azul Empatan, ¿verdad? Empatan Otro extreme como antes Ahí está Otro extreme Madre mía, que asco, tío Chaos Chaos ¿Quién usa Chaos, tío? ¿Quién maldita mente usa Chaos? Madre mía Es que madre mía Bueno, vamos allá Vamos a ver Hay 3 personajes El Goku GT Super Saiyan Vegetta GT Super Saiyan Y Permeta Rildo No sé sinceramente Cual de estos 3 Me conviene más Vamos a darle al preview Para ver exactamente Como son cada personaje Pues bueno Si no lo visteis Pues lo vamos a ver ahora mismo Y vamos a decidir Entre cual Nos quedaríamos Porque No sé yo, eh No sé yo cual de los 3 Prefiero Ya solamente es por Mero coleccionismo La verdad Vale Está guapo Está guapo El Kamekameha ese que hace Vamos a ver Este El Vegetta este Está guapo Es puro mero coleccionismo Ahora mismo Porque bueno No tengo nada de GT Pero vamos Que bueno Si salgo de 2 Super Saiyan 4 Y demás Pues me gustaría Hacerme un equipo de GT Evidentemente Así que no sé Realmente lo que Molaría más Bueno El Vegetta este Está bastante bien hecho Me mola de momento El Goku niño Me mola mucho, eh El Goku niño de GT Es de mis favoritos Tío Y no lo puse en el top 10 Personajes favoritos De Dragon Ball En Twitter No lo puse en el tweet Ayer, tío No me acuerdo No me acordé De ponerlo, tío Madre mía Se me pasan a veces Muchas cosas Bueno Pago este Está guay Está potente Está potentorro No lo vamos a negar Bueno La verdad Si queréis Dejadme en los comentarios Ahora mismo ¿Cuál crees que me toca? ¿Cuál personaje crees Que me toca? Solamente hay 3 posibilidades Goku GT Super Saiyan Vegetta GT Super Saiyan Y el Omega Drill 2 Este de las narices Solamente hay 3 malditas posibilidades Así que bueno Vamos a darle ya Y vamos a ver Qué pasa Single Summon 1 de 1 Downloading Evidentemente nos va a tocar Un personaje nuevo Sabes que cuando sale el download Dice que te toca un personaje nuevo Namek Un montonazo de cápsulas Sé que me va a salir Sí o sí Sparking Pero bueno Ya vamos a ver la animación Vamos a disfrutar De paso Perdemos Ojo que perdemos Goku pierde Super Saiyan Con pull rojo Vale Y bueno Boost del Kame Kameha Así que vamos perfectos Vamos bonitamente bien Vale Perfecto Vamos a ver Qué Sparking nos toca Cierro los ojos El Goku Bueno el Goku Está guay Es Yo diría que Es el que más me mola Ahora mismo De estos que hay Vamos a Vamos a verlo aquí Madre mía Es que es nivel 1 Tío Es Vamos Es que tiene un juego de tags ¿Eh? Saiyan Son Family Super Saiyan GT Kids Está bastante guay Solo que claro Black Star Dragon Ball Saga Entonces claro Ese es el problema Bueno en fin Espero que os haya molado el vídeo Como siempre Que le dejes un buen like Mega petad este vídeo Para más vídeos de este estilo Y más vídeos de Dragon Ball Legends Y bueno como siempre Muchas gracias por vuestro apoyo Soy los mejores Y nos vemos en el próximo vídeo Recordad que mañana hay directo Bueno no Mañana no El viernes hay directo De Super Dragon Ball Heroes El jueves bueno Habrá vídeos y demás Así que bueno Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete a su canal! ¡Es fiesta la diversión! ¡Yo sube la atención! Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escapará Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan Nos podrán con su Kamehameha Kamehameha